Queremos en primer lugar ratificar nuestro saludo al pueblo y al gobierno de Colombia, agradecer las atenciones que ha recibido nuestra delegación, hacer llegar al pueblo de Medellín, del barrio Socorro, las condolencias del gobierno bolivariano de Venezuela y nuestro sentimiento de solidaridad en estos días en que las lluvias han golpeado fuertemente a esa comunidad popular del barrio de Medellín. Estamos en la 38 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El tema central, juventud y valores democráticos. Y a la vez estamos conmemorando, pudiéramos decir recordando, que esta organización de Estados Americanos cumple por estos días 60 años de haber sido fundada por nuestros gobiernos precisamente aquí en Colombia, en Bogotá. No podría nuestra delegación iniciar la intervención a nombre del gobierno bolivariano sin recordar a estos 60 años de la Organización de Estados Americanos A un insigne colombiano que precisamente un 9 de abril de 1948, en la flor de su juventud, en la flor de su energía transformadora, como representante de los valores democráticos de su época, encontró la muerte en la defensa de los más hermosos sueños de su patria y de su generación. Se trata de Jorge Eliezer Gaitán, al cual nosotros queremos hoy rendirle homenaje. Sobre el cadáver aún caliente, sobre su sangre que dolorosamente se derramó para toda nuestra gran patria, sobre la polvareda y la humareda que se levantó, producto de la explosión de ira de un pueblo que veía cómo se iba su esperanza, nació esta Organización de Estados Americanos. Y nosotros queremos recordarlo, porque estamos viviendo momentos especiales del despertar de nuestros pueblos, de resurgir y de renacimiento de los valores reales de nuestros pueblos, de valores democráticos, de convivencia. Y es fundamental llevar presente lo que ha sido nuestro pasado, nuestra historia reciente. 60 años de la OEA, pudiéramos decir, 60 años de la historia, de la vida de nuestros pueblos y de nuestras repúblicas. Queremos rendir entonces homenaje, a nombre del gobierno bolivariano de Venezuela, a este insigne colombiano que aún junto a nuestros pueblos y que nos levanta lo mejor de nuestras ideas por la justicia y por la igualdad. Son precisamente 60 años de una historia plagada de eventos y acontecimientos. Pudiéramos ubicar tres grandes etapas. Una primera etapa de nacimiento, larga etapa, padecida por nuestros países, en donde vimos el mundo bipolar posicionarse en nuestra región. 1948, muerte de Gaitán, nace la OEA. 1953, en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, la OEA celebra una conferencia panamericana histórica que centró sus debates en acusar a un joven coronel, Jacobo Arben, y a un joven gobierno, el de Guatemala, de todas las cosas que se le pueden acusar. Terrorista, comunista, que quería entregar a Guatemala y Centroamérica a la órbita soviética. Años 53, que justificó lo injustificable para el momento, la invasión de nuestra hermana República de Guatemala por las tropas norteamericanas. 50 años después, luego de 100.000 muertos y dictaduras militares, los documentos desclasificados de las agencias del gobierno norteamericano dicen que cometieron un pequeño error, que Jacobo Arben no era comunista y que lo descubrieron después de 50 años. 1961, la Organización de Estados Americanos ve con complicidad de los gobiernos de la época cómo se invade un pueblo hermano en Bahía de Cochinos, Playa Girón, Cuba. Afortunadamente, al calor y al valor del ejemplo del comandante Fidel Castro, pudo el pueblo cubano sobreponerse, detener y derrotar aquella invasión que pretendía también borrar una experiencia de ensayo, de construcción de un nuevo modelo independiente, soberano, de justicia social, un nuevo modelo político que el pueblo cubano al final conquistó y ha construido. 1964, en nuestra hermana Brasil, un joven presidente de jóvenes valores democráticos como Joe Aguilar también es acosado por una nueva fórmula, ya no es una invasión directa, es una guerra mediática para acusarlo de todos los males. Hoy, igualmente, los documentos desclasificados de la agencia del gobierno de los Estados Unidos dicen que ese joven presidente Joe Aguilar tampoco era comunista y que eran mentiras las informaciones que surgían para la época para crear el clima psicológico y mediático de que era un presidente impopular que destruía la democracia. 1965, nuestros hermanos dominicanos también vieron la bota de la tropa norteamericana llegar bajo la bendición de los gobiernos casi todos dictatoriales que en el continente imponían la marcha de esta organización de Estados Americanos. 1973, nuestros hermanos chilenos tuvieron que ver impávidos y con unas tristezas que no se ha quitado todavía del alma de los latinoamericanos como un presidente democrático, digno presidente, Salvador Allende, era depuesto por un terrible golpe de Estado que sumió a nuestros hermanos chilenos en largos años de dictadura militar, más de 3.000 jóvenes desaparecidos, torturados, confinados a mazmorras, perseguidos por sus ideales de democracia. La década del 80 también vio el pasar de esta época bipolar donde en nuestra región proliferaron las conspiraciones, los golpes de Estado, las dictaduras militares que configuraron un cuadro, un cuadro que obligó a generaciones enteras de latinoamericanos y caribeños a luchar y a formar verdaderos valores democráticos. ¿Cuánto sufrió el pueblo argentino, uruguayo, también en la década del 70, y de esas luchas se consolidaron fuertes valores democráticos que permitieron a nuestros pueblos no como concesión de los que ejercieron su poder sobre nuestra región sino como conquista abrir los caminos de la democracia. Una larga época bipolar peligrosa que padecieron nuestros pueblos luego pudiéramos decir que en la década del 90 se pretendió otro camino ya en el mundo llamado unipolar el camino de imponer un modelo económico a través del llamado libre comercio cuyo instrumento principal que pretendió imponerse fue el ALCA afortunadamente la resistencia de movimientos sociales movimientos políticos gobiernos emergentes permitió detener lo que a todas luces se veía como un anexionismo económico de estas jóvenes repúblicas de estas jóvenes economías ante un poder avasallante de una economía que amenazaba contragarse las posibilidades de desarrollo de nuestras naciones esa época unipolar en nuestra región está tocando a su final esa época unipolar en el planeta está llegando a sus últimos tiempos han surgido en nuestra región nuevos liderazgos democráticos progresistas soberanos nuevos liderazgos que deben replantear en esta organización de Estados Americanos la construcción de una nueva época histórica de un nuevo marco de relaciones un mundo multipolar debe tener su expresión en nuestra región en un marco de relaciones basadas en el respeto en la igualdad no hay nación ni gobierno que se siente en esta mesa que tenga la fortaleza ni el aval moral para venir a juzgar a cuestionar y a dictaminar cuál debe ser o cómo debe ser la conducta de ningún gobierno ayer el representante del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de manera abusadora y grosera declaró sobre la República Bolivariana de Venezuela metiendo la cuña y la intriga ante el esfuerzo que hacen los gobiernos de Colombia y Venezuela y los gobiernos del continente para establecer relaciones de cooperación de respeto de hermandad relaciones amistosas la declaración del representante John Negro Ponte sencillamente pretende calificar la conducta de la República Bolivariana de Venezuela y de vela precisamente de manera desesperada frente a la opinión pública de nuestros países y así queremos denunciarlo y condenarlo ante este foro internacional que es la Organización de Estados Americanos de vela quien está detrás de las campañas de intriga para pretender enfrentar a nuestros pueblos para pretender llenar de división la región y llenarla de violencia bastante acostado a nuestra región encontrar el camino de la cooperación de la integración de la unión de la hermandad bastante acostado a nuestra región conseguir los caminos del acercamiento hoy hay una operación en marcha y queremos denunciarla el responsable directo animador de esa operación es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica una operación para llenar de violencia a nuestra región para dividir a nuestros pueblos detrás de las acusaciones irresponsables y abusivas de John Negro Ponte de que en Venezuela se cobija la FAR hay una operación política para montar un expediente en contra del presidente legítimo y democrático de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestro país y nosotros queremos denunciarla de esa manera una época multipolar en el marco de una nueva etapa de desarrollo de la organización de Estados Americanos tiene que asignarse por el respeto absoluto de todos los gobiernos de Estados hemos escuchado con atención cada una de las intervenciones aportando su experiencia respetuosa animada solidaria de cada una de las delegaciones ninguna se atreve a meterse en los asuntos internos de otras ninguna se atreve a intrigar porque entre nosotros la relación puede estar signada por los principios del respeto la cooperación la hermandad y hay un estado o hay un gobierno de un estado perteneciente a la OEA que puede burlar todas esas normas como las burló en el 54 interviniendo en Guatemala o en el 65 en República Dominicana o en el 89 en Panamá ese mundo se acabó vamos a un nuevo mundo y tendrán que oír entonces las voces sensatas que desde el propio la propia sociedad norteamericana solicitan a las élites de los Estados Unidos que reconfiguren una nueva política hacia la región y ese es un llamado que nosotros venimos a hacer estamos a las puertas queridos hermanos latinoamericanos caribeños y del continente de los 200 años de la primera independencia política de nuestro continente en los próximos años en los próximos meses comenzarán las celebraciones majestuosas de la libertad que nos dejaron una generación virtuosa de hombres y mujeres nosotros reivindicamos la bandera del libertador Simón Bolívar a 200 años y llamamos con el respeto que nos merecen todos los gobiernos y pueblos aquí representados a construir un nuevo marco de relaciones signado en el respeto absoluto a la soberanía a la dignidad de nuestros pueblos y nuestros gobiernos sobre la base de nuevos principios el mayor homenaje a nuestra juventud el mayor homenaje a los 200 años de la primera independencia es construir una segunda definitiva y verdadera independencia política social económica cultural basada en un nuevo marco de relaciones de respeto igualdad democracia y avance continental ese es el llamado que hace la república bolivariana de venezuela esa es la convicción que hoy tenemos de lo que debe ser el futuro de una organización de estados americanos para los próximos 60 años una región signada por las relaciones de respeto esta región puede aportar mucho al mundo multipolar que se abre puertas en los meses que están por venir habrá importantes cambios afortunadamente los cambios del cual seremos testigos encontrarán a una región latinoamericana caribeña consciente de pie un poco más unida y más consciente de lo que debe ser nuestro destino de independencia y soberanía ese es el gran legado que podemos dejar para que las declaraciones que hoy estamos aprobando a favor de la juventud y los valores democráticos tengan posibilidad verdadera de materializarse en mayor felicidad mayor bienestar y superación de las condiciones de vida de nuestros pueblos muchas gracias